¿Cuál es tu nombre? Jesús ¿Y tu edad? Tengo 21 años ¿Y qué te parece la horna electrónica? La horna electrónica pues a mí me pareció innovadora la verdad es que está bastante padre, un nuevo modo de votar y pues muy bien para los que la innovaron Tú con la horna tradicional, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál crees que son los beneficios con esta? Bueno, yo creo que los beneficios está primero en lo que cae el papelito volteado que es para que no vean tu voto justamente dos que va a haber más competencia